Cada día la frontera entre México y Estados Unidos está cambiando, sobre todo para las personas que intentan llegar a solicitar asilo político. Las barricadas a lo largo del río Bravo son símbolo de que ya no se permite el ingreso con la libertad de antes. Y ahora el presidente de los Estados Unidos anunció nuevas reglas para regular a los solicitantes, lo que provocará que más migrantes se queden o sean regresados a México. Y pues ahora con la noticia del presidente Biden en los Estados Unidos, también en poner este título 42 a estas nacionalidades, pues realmente yo pienso que vamos a tener todavía más afluencia de inmigrantes que se van a quedar estacionados en nuestra ciudad y realmente pues sí es una situación difícil. Por su parte son miles de inmigrantes que ya estaban en camino a la frontera cuando se anunciaron los cambios y ahora temen quedarse varados en México ante la imposición de las nuevas reglas. Van a llegar mucho más y ya vienen mucho más en camino, se sabe, por la crisis por la que estamos pasando, no solamente Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, ya saben ellos y en verdad queremos que nos ayuden, que nos den una respuesta. Y sobre todo porque el gobierno norteamericano ha decidido poner filtros más estrictos y penas más severas a migrantes que no cumplan con las reglas y que propicien desorden en la frontera. Nos venimos completamente porque iban a quitar ese artículo y dijeron que ese artículo era, si lo quitaban iban a dejar que uno pudiera pasar libre, ya solo lo iban a tomar datos y todo y ya uno podía entrar. Pero ahora que estoy escuchando eso, pues da tristeza saber que ya no va a ser así. El fenómeno migratorio en los últimos dos años ha tenido drásticos cambios en la política hacia quienes vienen huyendo de sus países de origen, pero estos cambios afectan a los dos lados de la frontera, ya que el gobierno mexicano firmó un acuerdo para recibir a todos los que sean retornados por las autoridades norteamericanas. En Ciudad Juárez, Raúl Morales, Univisión.